De México a Argentina, esto es Cumbia Viva, la segunda parte con más y más cumbia de Xochis, la reina sonidera. Cumbia Viva Yo me enamoré, eso es Cumbia Viva, la segunda parte con más y más cumbia de Xochis, la reina sonidera. Yo me enamoré, eso es Cumbia Viva, la segunda parte con más y más cumbia de Xochis, la reina sonidera. Yo me enamoré. 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 ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! Si no nos vuelve a pensar, te prometo bien mío Que mi vida te voy a entregar, como tanto lo harás mío Y te voy a adorar también, como tanto lo harás mío Porque soy y por siempre seré la que más te ha querido Y te voy a adorar también, como tanto lo harás mío Porque soy y por siempre seré la que más te ha querido ¡Seguro que sí! 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 ¡Gracias! 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 Ahora vamos a agregarle algo para todos los enamorados y más correspondidos. Vamos a recordar esta canción. Ahora sí que esta canción nos funcionó desde 1998. Perfectamente. El amor es universal y esa es la prueba de eso. ¡Seguro que sí! ¡Gracias! 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 Y aún hago otro camino Mas sin embargo pienso seguir Buscando tus manos Y si quieres conmigo venir Camina pronto mi amor Conmigo Y verás que tu amor Poco a poco te transporta mi alma Que no soy lo peor Que lo que el mundo en el mundo dice a mi espalda Por favor, es mejor Que entretenemos la verdad que la cara Sin razón, no hay razón Que lo nuestro que se te generará Tanto amor, no te puedo olvidar Tanto amor, que bonito el vivir No te puede evitar Que te miro y a ti más amor No te puedo dar, amor Sería ya morirnos amor No te puedo dar, amor Sería ya morir Te muero que ti Tanto amor, que bonito el vivir Tanto amor, que bonito el vivir Tanto amor, que bonito el vivir Seguro que bonito el vivir ¡No te puedo dar, amor! ¡No te puedo dar, amor! No te puedo dar, amor! Yo no encuentro camino Imagínate más lo pienso creer Buscando tus manos Y si quieres conmigo venir Camina pronto mi amor Conmigo Con tu amor La venganción Se alimenta e ilumina mi vida Eres tú Con tu mejor Y a tu lado se cruza mentira Es verdad Oye mi amor Que a mi tiempo le sigo Hace tu reza Porque estás y no estás Si me conté de otra salida Tanto amor No te puedo olvidar Tanto amor Que bonito vivir No te puedo evitar Que te rindo yo aquí Basta amor No te puedo dar Basta amor Te rindo y a morir Más amor No te puedo dar Más amor Te rindo y a morir Más amor No te puedo dar Más amor Te rindo y a morir Más amor No te puedo dar Más amor Te rindo y a morir Siguiendo con la fiesta Acá en esta Cumbia Viva, este maravilloso programa Ahora sí que nos ha invitado Vamos a dedicarle Una de las canciones Ahora sí que favoritas De todos los enamorados Y los que no lo están tan bien Qué poco Fue para ti Jamás lo habría imaginado Como accidente Bien planeador Qué de amor Qué de amor Que de amor Que de amor El tiempo que juntos pasamos Cuantos secretos combinados Que de amor Y muy poco resultó Tanta carencia y fantasía Solo un disfraz de comanquías Una decepción ¿Por qué no? No lo vi Que este amor no era amor para mí ¿Por qué no? No te rompí Ni sentirás de ti Porque no es poco Imaginar Cómo es que a veces nos fallamos Creemos cosas tan solo A la luz Uy, esperamos Comprender Cómo es que nos hemos montado El juego que nos vuelve malo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sueños de mis sueños No elegir ¿Por qué no? No puedes sentir Que el dolor de vivir No vas a seguir ¿Por qué no? No interrumpir Mi sentir Mi sentir Hacia ti Porque no Qué poco Qué poco Seguro que sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video